Las sociedades Acadia, Sumeria, Asiria y Persa Todas estas sociedades, las Acadia, la Sumeria, la Asiria y más tarde la Persa, se ubicaron en Mesopotamia y formaron la selección de Mesopotamia. Los Acadios. El Imperio Acadio impuso un tipo de economía centralizada en el palacio en que el grupo funcional controlaba la producción, la administraba y recibía las propiedades y las prebendas. El rey o soberano tenía el pleno derecho sobre sus gobernados y era la cabeza de la escala social. Era sostenido por su prestigio personal y era el jefe militar, a lo que más tarde se irá uniendo la dignización del soberano según la costumbre Acadia. Mientras el resto de la población seguía según un patrón económico y laboral, la riqueza de un individuo y su trabajo son los elementos que determinaban su posición a la escala social. La sociedad se dividía en libres, semilibres y esclavos. Entre los libres había grandes diferencias. Algunos eran privilegiados, como los sacerdotes, los militares y funcionarios, y luego estaba el resto, que a pesar de ser libre, no pertenecían a ninguna otra persona o institución, tenían graves problemas de subsistencia y eran en ocasión el objetivo de algunas medidas contra la pobreza dictada desde el poder. En segundo lugar, estaban entonces los semilibres o mash en cac. Ellos tenían libertad de derecho, pero su precaria situación económica les obligaba a trabajar para el templo o el palacio, con lo que veían restringida su libertad. Luego estaba el grupo de los esclavos o harad, en que estaban también divididos en dos grupos, los jeme o ir, que habían adquirido tal condición por decisión de un juez, o porque sus servicios habían sido vendidos por ellos mismos o por sus padres, y los namra, es decir, prisioneros de guerra. Entre ambos habían grandes diferencias, pues los primeros estaban jurídicamente reconocidos y trabajaban en las obras domésticas o agrícolas, mientras los segundos, los prisioneros de guerras, eran obligados a trabajar para el Estado en sus talleres o granjas, estando totalmente privados de algún derecho. Los sumerios se organizaron en Ciudad-Estado, que su característica común era la presencia de un templo en el que habitaba la divinidad, que era propietaria de las tierras. A través de esto se aseguraba la prosperidad material del templo y de sus súbditos. No se sabe ciencias ciertas cuándo comenzó el dominio del templo sobre las tierras y los bienes económicos, por sobre el palacio o el representante del poder civil. Sin embargo, la ciudad-Estado había evolucionado en un carácter teocrático, desde la organización tribal a formas urbanas que presentaban distintas características comunes, como los territorios con frontera delimitada, la organización social, el mantenimiento de la paz interna, la ideología, entre otras. En un primer momento, el estrato social se encontraba estructurado en torno a familias patriarcales bajo el control de los en, lugar o en sí, los que pasaron a ser un estrato más bien funcional, es decir, cumplían funciones de administración y otras formas de dominio. La sociedad sumeria seguía en tres grandes grupos, los hombres libres, formados por los dirigentes, sacerdotes o funcionarios, así también como una gran masa de trabajadores sin más beneficios que el poder de su trabajo y siempre siendo estos dependientes de un superior, los semilibres, que estaban formados por las personas que se habían obligado a acudir a la llamada del lugar, o jefe, sin poder negarse a ella. Esto incluía a las personas que eran a las que se les encomendaba una función y que pasaban a recobrar la libertad una vez que hubiesen acabado esta función. Por otra parte, estaban los esclavos, que eran considerados como objetos y realizaban las mismas funciones que los hombres libres, llegaban unas señales que dilataban su condición. Los esclavos seguían en dos subclases, los condenados a la esclavitud por disposición judicial o haber vendido sus servicios y los prisioneros de guerra. Los esclavos podían recuperar su libertad si eran adoptados como hijos por su dueño, también una vez muerto, o bien cuando compraban su libertad. Sin embargo, la clase esclava no fue muy importante en Sumer. La sociedad siria estuvo encabezada por un rey, señor de todo y de todos, el soberano mandaba sobre las cosas y las personas considerados súbditos de él. Todos debían inclinarse y besar el suelo ante su presencia, en las escasas ocasiones en que podían verlo. Todos también debían periódicamente prestar juramento a este rey ante las estados de los dioses. La sociedad, a modo general, se dividía en hombres libres o asiru, entre los cuales habían tres grandes subdivisiones, los awilu, la alta nobleza, los asurayau, el pueblo llano, y los hupshu, los más humildes. Los esclavos, o ardani, tenían un origen diverso y estaban privados de derechos, siendo considerados un bien o mercancía, se sabe que tres esclavos pudieron equivaler un caballo. Los persas. La sociedad persa estaba vivía en clases muy rígidas. En la cima de la pirámide social estaba el rey y su familia, bajo el cual se encontraba la aristocracia con los sacerdotes, nobles y grandes comerciantes. Luego venía la clase media y popular con pequeños comerciantes artesanos y soldados, Los campesinos, considerados hombres libres, formaron la base de la pirámide social, ya que en ellos recaía gran parte del sostenimiento de las demás clases sociales. Ellos vivían miserablemente y eran explotados, obligados a entregar casi todo lo que producían en las tierras. También debían prestar servicio a la construcción de palacios y obras públicas. Y por último estaban los esclavos, que también eran prisioneros de conquistas militares. Formaron un grupo numeroso que ejecutaban los trabajos más pesados en la construcción de palacios y obras públicas.